Pero también estamos con la agenda policial a esta hora, un violento asalto se registró en la comuna de Las Condes, una pareja de adultos mayores fue golpeada en forma brutal por un grupo de antisociales. Sí, vamos a conocer de inmediato más información, estamos ya en el contacto con Daniela Valdés. Daniela, buenos días. Hola Andrea, José Antonio, claro, fíjense que los delincuentes, que fueron tres los que llegaron hasta calle El Quisco, esto es la comuna de Las Condes, aprovechan una oportunidad que se les da cuando la empleada del hogar sale a botar la basura y deja una de las puertas abiertas, ahí ellos estaban esperando, atentos, ingresan a este domicilio y se van rápidamente al dormitorio de este matrimonio de adultos mayores y comienzan a amenazarlos, a golpearlos para llevarse desde esta casa cerca de 300 mil pesos en efectivos, además de un reloj de oro y otras especies. Se dan a la fuga, la empleada da aviso a la policía y también a seguridad ciudadana, lo que rápidamente activa un operativo en el sector y también durante la madrugada se logra la detención de uno de los tres sujetos, un hombre de 30 años que ya tenía varios antecedentes por delitos similares, robo con intimidación y otros hechos. Se logra la detención de este hombre y además la recuperación del dinero en efectivo, los 300 mil pesos y este reloj. Es eso lo que finalmente también alerta a la policía, él llevaba estas cosas al momento de escapar. Vamos a partir escuchando las palabras que hay del oficial de Ronda. En primera instancia llegó personal municipal, luego personal de carabineros de la 17 Comunicidad de las Condes, el cual al llegar al domicilio nos comentan los afectados que el asesor Agar salió a botar basura, momento en el cual aparecen tres individuos, la cual la ingresan al domicilio, específicamente al dominador principal, donde se encontraba el matrimonio, a los cuales lo amarran de pies y manos. Va a ser muy importante periciar al sector para poder entonces esclarecer cómo ocurre este robo, si es que quizás ellos estaban en ese lugar esperando. A lo mejor habían sido dateados quizás de que a esa hora ella acostumbraba a salir a botar la basura porque finalmente se convierte en una oportunidad para que ellos puedan ingresar y concretar este violento robo. Les decía además que se logra recuperar varias de las especies, como por ejemplo el reloj de oro que se habían llevado del dueño de casa, además de un monto de 300 mil pesos en efectivo. Escuchemos también las palabras que hay del fiscal que está a cargo de la investigación. Logran sustraer un reloj de oro del dueño de casa que mantenía puesto en ese momento. También logran sustraer la suma de 300 mil pesos, una cartuchera que mantenía la dueña de casa con una pequeña cámara fotográfica, un lápiz Montblanc y huyen del lugar. Porque la asesora del hogar me señala que ella empezó a gritar cuando se encuentra con los sujetos. Entonces, esto alerta a los funcionarios de guardias que se encontraban en el sector, que se percatan. Y vamos a revisar otra información que tuvo lugar en la comuna de Maipú, esto en calle Camino El Bosque, y que lamentablemente dejó a una mujer de entre 40 y 50 años fallecida. Esto producto de un incendio que según lo que se está investigando habría partido, producto de un corte de electricidad en esta casa de dos pisos, y que además se extiende a un aparcadero de vehículos aledaño a la casa, donde además habían dos cilindros de gas, lo que por supuesto también permitió, además de los vehículos con combustible, que este incendio se propagara rápidamente y consumiera no solo este aparcadero, sino que el domicilio por completo. Llegó hasta el lugar rápidamente bomberos, cerca de 50 voluntarios trabajaron en este siniestro, pero lamentablemente cuando lograron controlarlo se dieron cuenta de que ya estaba fallecida esta mujer de entre 40 a 50 años. Va a ser muy importante, decía yo, los peritajes que haga bombero, además de los peritajes que va a realizar personal de la Bucar de Carabineros para poder esclarecer las causas de este hecho, y además por supuesto identificar a esta mujer de entre 40 y 50 años, Andrea José Antonio. Bien, Daniela Valdés, con parte de la información policial de las últimas horas, muchísimas gracias, que estén muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, por casi dos años fueron el terror de Talagante debido a sus permanentes robos y amenazas, incluso para protegerse de la policía instalaron cámaras de seguridad en el barrio. Así se preparaba la denominada banda Los Peques su historia en el siguiente informe. Estas imágenes corresponden a uno de los siete allanamientos que realizó la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Occidente la madrugada de este jueves en Talagante. Su objetivo, disparatar una peligrosa banda de ladrones y narcotraficantes liderados por este hombre. En este domicilio en particular, incautamos droga, específicamente pasta base de cocaína o cocaína base, munición y un arma de fuego que va a ser periciada para establecer si está operativa. Raúl Zúñigao, el chingao como era conocido en su barrio, desde el año 2017 venía siendo investigado por una serie de robos en Isla de Maipo y Talagante. Junto a él, un grupo de jóvenes con antecedentes penales denominados Los Peques. Estos imputados se aprovechaban, veían una oportunidad para cometer delitos y sin estimar consecuencias, o sea, principalmente agredían a las personas, las robaban. Así fueron ganando su fama, la cual incrementó con el tiempo, como este robo a un local de ropa deportiva a solo cuadras de su casa. Fue en ese registro que apareció un dato clave. Los Peques se movilizaban en este vehículo burdeo para cometer todos sus delitos. El mismo auto fue grabado en el robo de unas bicicletas de alta gama al interior de una parcelan Talagante. Lo que no esperaban es que las micros que pasaban fuera del domicilio tenían cámaras que registraron todos sus movimientos. Efectivamente, el vehículo está en la vía pública, pero también va a ser incautado por cuanto corresponde a un medio de prueba. Con estas imágenes, la Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones lograron cruzar datos y así vincular a la banda de Los Peques. Jeremy Valladares, Eduardo Aravena y Freddy Saavedra eran los nombres que más se repetían, siempre vistos en el autoburdeo o robando otros vehículos de similares características. Era tal el nivel de preparación que al momento de ingresar a la casa de Raúl Zúñiga tuvieron diversos inconvenientes. Respecto a esto que tenían reforzado justamente la cerradura y la reja, a propósito creemos también con la venta de drogas. De hecho, tiene un sistema de registro de cámaras exterior e interno dentro de la propiedad. Finalmente, siete de los peques fueron formalizados y se decretó su prisión preventiva al ser considerados un peligro para la sociedad.